Poste de luz se colapsó debido al impacto de un automóvil. Los hechos ocurrieron el fin de semana por la madrugada, cuando un vehículo perdió el control y se impactó contra el poste, ocasionando que con esto se viniera abajo, quedando solamente sostenido por los cables. Sobre la avenida Siglo XXI, frente al fraccionamiento Villa de Nuestra Señora de la Asunción, donde se encuentra este poste, justamente en el acceso a una gasolinera. Cabe destacar que este es el segundo poste en este tramo que se colapsa debido a que automovilistas se estrellan contra ellos. Estos postes están mal ubicados, ya que se encuentran sobre el camellón de la avenida, cuando deberían de estar sobre la lateral. El poste que está al otro extremo lo está sosteniendo por medio de los cables y ya está inclinado y comienza a mostrar indicios de agrietamiento, que esto en un descuido podría también venirse abajo. Hasta el momento, este fraccionamiento no cuenta con el servicio de luz eléctrica, debido a los daños ocasionados por este poste. Y así como este poste de luz eléctrica, hay varios en la ciudad de Aguascalientes. Algunos que están a punto de venirse abajo. Otros, como este, que están sostenidos de los cables. Que ponen en peligro a la misma ciudadanía y a los que pasan por esos lugares. En la cámara, Oscar Luebano reportó, Juan Miguel Villalobos de Luna. ¡Gracias!